En un municipio del Gran San Salvador, dos jóvenes fueron asesinados dentro de una peluquería. Vamos a ver qué es lo que se sabe hasta el momento de este nuevo hecho de sangre. La 1.40 de la tarde de este martes 8 de junio marcó para siempre a dos familias salvadoreñas. Dos trabajadores de una barbería ubicada en la calle El Calvario de Cuscatanzingo fueron asesinados brutalmente. Se trata de Wilber Stanley Segura, de 23 años de edad, y Carlos Javier Ayala, de 25. Así lo confirmó el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Los que ingresaron al lugar de dos individuos, amenazaron con arma de fuego a los trabajadores, a dos salvadoreños barberos que se dedicaban en su trabajo a cortar pelo, y los asesinaron cruelmente. Estamos en estos momentos recolectando todas las evidencias, estamos verificando todo lo que pueda ayudar a esclarecer el caso. Según conocidos de una de las víctimas, ellos tenían seis meses de trabajar en el negocio. La pérdida, porque era un muchacho bien jovial, amigable, sociable. Y me decía, abuela, mi abuela, bien rica su lasaña, me decía. Luego me duele, porque ya confirme que él es, y es lamentable, pues porque son personas, son jóvenes y dedican a su trabajo, no andar fregando ni nada de eso. Y pues que Dios perdone a los que hayan hecho eso, y el goce ya con su compañero también, ¿verdad? Y resignación para la abuela, la familia, su hijito que deja un hijo como de tres años. El lugar del ataque permaneció acordonado durante varias horas mientras se procesaba la escena. El hecho sucedió con arma de fuego y al parecer con arma blanca. Obviamente las investigaciones inician y ambos cadáveres han sido trasladados a necesidad legal para su respectiva autoxia. Móviles del hecho aún no se tienen, las investigaciones aún comienzan en este día. Los cuerpos tenían varias lesiones. Obviamente el médico forense ha dado una dictamen preliminar, pero la autoxia no va a establecer realmente la causa de muerte. Sí hay lesiones, al parecer con arma de fuego y con arma blanca. Las heridas están en el rostro y parte del torso. Las autoridades aseguran que son varias las hipótesis sobre el móvil de este doble homicidio. Una de las hipótesis podría ser el robo, podría ser el asalto, e inclusive podría ser ya un atentado directo sobre alguna o las dos personas que trabajaban en este lugar. Todo eso lo estamos verificando. Tenemos algunos perfiles de algunos sospechosos que andamos tras la búsqueda en estos momentos, y es decir, estamos haciendo todos los actos iniciales de investigación. Asimismo, Arriaza Chicas afirmó que estarán desarrollando actividad operativa en los alrededores de la zona para capturar a los posibles sospechosos. Con imágenes de Gessiel Palacios, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.